Muy buenas mi gente bonita de YouTube, como estamos el día de hoy? Les saluda nuevamente a su amigo Hype Frank Y como verán estamos en otra nueva aventura Otro juego que me recomendaron Que se llama Third Waze Tiene casi la misma trama que lo que es el de Corson Forest que hemos estado jugando No... creo que si tiene algo de terror Pero igual está más basado en lo que es el suspenso Así que los invito a ver el jueguito si les gusta Pues descarguenselo, no pesa mucho Y pues se ve bueno, se ve interesante Vamos a comenzar esta aventura No tengo la más mínima idea de lo que se trata No hay casos particulares Estos psicópatas deben ser detenidos Los demás gerentes no pudieron encontrarlos Pero yo puedo hacerlo Third Waze Third Waze Third Waze Ok Empezó Ok Muy bien vamos a comenzar esta pequeña aventura Si tiene casi la misma trama de lo que es el de Corson Forest Se ve casi igual prácticamente Pero... Obviamente hay muchos muy brillos ¿No? 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 Otros papeles Una mochila donde colocar herramientas para usarlas En caso de ser necesario Ok No podemos empezar hasta encontrar todo esto Así que vamos a empezar buscando una caja donde guardar nuestros objetos de valor Y por lo consiguiente creo que vamos a tener que entrar aquí Si se dan cuenta Me quise aventar a hacerlo de noche No soy muy aficionado a los juegos de terror como ya ustedes saben Pero le quise poner un poquito de trama a la cosa Haciéndolo de noche Así que si no se ve muy bien lo que es la camp Pues disculpen pero pues es de noche Está todo Y vamos a ver si nos sacan unos gritos por este juego Y me saquen de aquí de la casa ¿No? Pero vamos a intentarlo Ok vamos a ver Por acá vamos a intentar investigar por aquí Igual si notan que hablo un poquito más bajo Es porque pues obviamente no voy a No puedo gritar Pero igual yo creo que si se me entiende ¿No? Le quise subir más a lo que es los sonidos del juego Para cuando ustedes vean el video pues Pues se les sea un poquito más intenso Aquí dice agáchate para pasar a través de los lugares angostos Ok Primero control No sé Vamos acá Llegamos a una tipo lápida Vamos a ver que hay aquí ¿Qué dice? Ok Mantén presionado Ok Vamos a A moverlas Creo que puedo Ok ¿Puedo mover las piedras? Ok Aquí no hay nada Aquí tampoco Eh ¿Cuál es el chiste de mover piedras? Tengo que mover Oh Ah ok Ese era el chiste de mover las piedras Aquí no hay nada No, no hay nada Ok Llegamos aquí Y al parecer tenemos que recoger esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No puedo recogerlo? Reliquias Muy bien Creo que tenemos el primer objeto obtenido Uh What the fuck Ok 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 Vamos Ah Esa musiquita que le ponen Siempre en todos los juegos de terror Tiene que existir esta musiquita Ah Un comentario acerca del juego este Eh Estuve leyendo un poquito Y al parecer El juego fue creado por una Este Una empresa Argentina Argentinos Unos argentinos se rifaron para hacer este juego Y pues Vamos a ver que tanta Que tantas ganas le pusieron Al juego Y What the fuck Esto que Es como una Lo siento como si tuvieran unas grutas Algo así Un lugar así No sé Como unas ruinas O algo así Ah ¿Qué dice aquí? Avanza y salta al mismo tiempo Que Santa Space Ah What the fuck Pues no voy a llegar O si Abrir que alto el mono Bueno Vamos a ver Ok Si llego Si llego Si llego Es que es Notas Ah Aquí vamos a tener nuestras notas Vamos a ir apuntando Pero ¿A qué? O sea ¿A qué hombre se le ocurre Ponerse a anotar A tener un libro de notas En un lugar donde sabe Que se lo pueden Se lo pueden Agarrar los monstruos O se lo pueden follar O sea No entiendo ¿Qué es esto? ¿Es agua? No El agua no es buena Ya me di cuenta que el agua no es buena En The Curse of Forest Aprendimos que Estamos aprendiendo que Estar en el agua no es bueno Ok Bien Notaron Primero nos fuimos en esa Después nos fuimos en esta Y ahora nos vamos en esta Creo que son los tres lugares Donde tenemos que entrar Para estar seguros De tener todos los objetos Que nos están pidiendo Ay Mientras no me salga nada De sorpresa Todo está muy bien Mientras no me salga nada De sorpresa Todo está muy Muy bien Pero ¿Eso qué es? ¿Es una imagen? Ah Ya empezaron los mensajes Ya empezaron a salir Los mensajes Un poquito más extraños Rayos Y es otro juego En el que no tienes Armas O sea Tampoco te dan Armas ¿Por qué? ¿Por qué estos juegos No te dan armas? Deberían de darte armas No vale así Estás todo indefenso ¿Qué dice aquí? Arma tu propio Camino Para alcanzar la cima What the fuck ¿Qué? ¿Mi propio camino? A ver Ok Puedo moverlo más Yo creo que tengo que hacer esto acá Ah Pues subo aquí Subo acá Parkour Estamos haciendo parkour Parkour Oh Llegamos Ítems Aquí vamos a tener Todos nuestros ítems Que vayamos Que vayamos recontando A ver ¿Dónde está todo eso? ¿Cómo lo saco? Ey What? Ah Rayos No me di cuenta De cómo sacarlos ¿Es qué es? ¿Yo los saqué? What the fuck ¿Dónde saqué eso? Bien Ya obtuvimos los ítems Digo Todo lo que creo que necesitamos Ey ¿Perdónde vine? ¿De por acá vine? Ey ¿Cómo me subí aquí? No me acuerdo ¿Cómo me subí aquí? ¿Cómo me subí aquí? Eh Ya se me olvidó No Ok Venía de por acá Es venir por aquí Venir por aquí Venir por aquí Hasta ahorita Hasta ahorita El juego está muy tranquilo Y no me gusta nada Con un juego está muy calmo O sea que Están Están calentando motores Yo creo Para que empiece la acción Ey ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Ya? ¿Ya se calmó la música? Ah No Ahora creo que sí Ya podemos ir a la A la puerta grande Yo creo ¿Ya? ¿Ya podemos ir acá? ¿Se abrió otra puerta? No No se abrió nada ¿Ya podemos ir acá? ¿What the fuck? ¿Todavía? Has encontrado todo lo que necesitas Busca en tu inventario La manera de De pasar por la puerta Abre tu inventario Y presiona el tab Ok Ah bueno Al menos el este Al menos el Ey Opciones Notas Ítems Yo creo que O reliquias ¿Cómo lo? ¿Cómo los paso? Solo una reliquia tengo ¿No? No me sirve esta reliquia Eh no Aquí en ítems Pero yo Ah sí Eso necesitamos Ponlo ahí Ponlo ahí Ponlo ahí Ponlo ahí Ok Ok Se abrió la puerta Al inframundo Ah Gente Creo que aquí va a empezar Lo rico Aquí va a empezar Lo rico Aquí hay una nota ¿Qué dice la nota? Eh Ah ok El tipo se llama Tomás ¿Por qué Tomás? ¿Por qué? O sea ¿Por qué Tomás? ¿Tomás o Tomás? ¿Cómo? ¿Es Tomás? Bueno Nuestro objetivo Es encontrar a tres tipos ¿No? Tres tipos Dijo Oh Ok Bueno Al menos ya pasamos La primera parte Que fue bastante sencilla Cosa que no me gusta No me agradó mucho Porque yo creo que Esto se va a poner Un poquito más intenso Y vamos a ver Si vamos a poder Seguir haciendo Este juego de noche No creo poder hacerlo de noche Pero lo vamos a intentar Cargando 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 Presiona una tecla Perfecto Vámonos Continuamos con esto Capítulo 1 El bosque de las estacas What the fuck Hasta el nombre que te ponen Está medio Ok El bosque de las estacas Ah Al menos aquí Veo las estrellas O sea Al menos Me dejan ver las estrellas Eh Pues misión Aparecer hacia acá Yo creo que tengo que avanzar Hacia allá ¿No? ¿O no? ¿Sí? Sí gente Definitivamente Lo tienen que ver de noche Porque de día No O sea Si lo van a ver Pero lo van a ver borroso Lo van a ver así medio Borrosón ¿Qué es esto? Eh El nombre Don Ways Inglaterra 1962 Profesor de historia Sospechado por el secuestro De 17 personas desaparecidas En las zonas de enteras A una cabana Propiedad de su familia Los desaparecidos Tienen en común Ciertos factores y directos Religiones o prácticas paganas Origen extranjero Que no son relación suficiente Para meditar una investigación Por parte de la policía De hoja Don Ways Vinculó el perfil De las supuestas víctimas Con los temas en los que El profesor Gibbs Se especializa Ah Ok Entonces hay que encontrar A esta persona llamada Gibbs Lo que no entiendo Es por qué Si es como una Tipo tarama Así como que Yo soy como un Policía Un investigador Algo así ¿No? Porque Pues tengo que encontrarlo Pero Pero no entiendo Por qué Tiene que ser En un bosque tan tétrico No entiendo Ah ¿Qué tengo que hacer? O sea Seguir avanzando Pero Ya no tengo luz ahí No tengo luz No tengo luz Ok 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 Estas se prenden solas Ah Al menos Al menos hay tecnología De avanzada Aquí todas las luces Se prenden solas La lamparita Digo La lamparita Las de Las esas fogatas Se prenden solas Supongo que Please 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 No vaya a ver Algo feo Please 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 Oh shit ¿Por qué no apagaron la luz? Ah Ok 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 Ah No quiero agacharme ahí No quiero ir ahí Ok Ok Hay ruidos raros Prende tu luz ¿Por qué se prende la luz? ¿Por qué no se prende la luz? ¿Por qué no se prende la luz? ¿Por qué no se prende la luz de allá? Eh Algo Algo Hizo ruido ahí Algo hizo un ruido ahí Algo hizo ruido ahí Ah Ya me empecé a poner así como que Ya me empezó como que a Como que a molestar Ok 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 Aquí hay otra nota Ok Otra nota Oh 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 Es una Oh Ya tenemos nuestra propia Nuestra propia luz Ya tenemos luz Pero ¿Cómo la agarro ahora? ¿Cómo la saco? ¿Cómo la saco? ¿Cómo la saco? Era con tap Ok Espera tap Eh Items Necesitamos un item 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 Necesitamos el item de luz Ah Exactamente Ese necesitamos Y ¿Cómo lo prendo? ¿Cómo lo prendo? Oh Sí Ok Ok ¿Por dónde vine? ¿De dónde vine? ¿Por acá? Ok De por acá vine De por acá vine Ah What the fuck ¿Por qué se apaga? ¿Hay aire? ¿Por qué se apaga? O sea No tengo suficiente ¿O qué? O sea Que chafa Son de los que venden Dos pesos ¿O qué onda? Son de los que venden De dos pesos ¿O qué pedo? ¿O qué pedo? ¿O qué pedo? Oh Uh Se apagó Se apagó Se apagó Llega acá Prendete de nuevo Prendete de nuevo Prendete Ey ¿Dónde tenía que ir? ¿Dónde tenía que ir? Yo creo que no es bueno Estar en la oscuridad La oscuridad no es bueno No es bueno No es bueno Gáchate 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 Uy 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 Ok Ya tenemos 15 minutos de grabación Yo creo que Creo que ya es mucho Por el momento Ya pasamos las primeras partes Aquí vi una nota ¿Es la misma nota que vi hace rato? No es otra ¿Ah? En ese momento se ve que desataba los pasos de muchos otros conmigo Cuando superaron el frío mortal que se echaba en la oscuridad Sus alas se extravieron para siempre en las sombras Porque había otro horror que los atarraba aún más Que les provocó a huir incluso de entrar a los heridos por un bosque Huí al del lugar Al que yo estoy llegando Uy Estamos llegando a ese lugar donde toda la gente corrió ¡Ah! Ey Miten De vuelta a Miten ¡Ah! ¿Por qué tiene que ser esto? Mis ítems Me los quitan ¿Por qué? Me quitan mis ítems ¡Oh Dios! Este juego sí está un poquito Está bueno La verdad está bueno Está interesante ¡Ah! No, 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 no Sin tener tu, este Tu, 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 tu antorcha No te vayas a ir a los No te vayas a ir a los oscuros sin tener tu antorcha Porque yo creo que si algo te va a suceder Si ¡Oh, fuck! ¡Shit! ¿Qué es eso? ¡Ey, ey! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Ya me quitaron mi antorcha otra vez? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡No llegas! ¡Salta! ¡Prendela! ¡Prendela! ¡Ah! ¡No llegas! ¡Maldito chaparro! ¿Estás chaparro? ¿Estás chaparro? ¡No! ¡Oye! ¡No llego! ¿Cómo? ¡Gracias! O sea, no las quisieron poner más altas ¡Ah! Aquí hay una, aquí hay una baja Aquí hay una baja Aquí hay una baja Una baja Aquí, aquí, aquí Ok, ok, ok Corre, 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 corre Corre, corre Que aquí aparecieron unas cosas Están colgados los pobres Los pobres están colgados acá ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Otra vez? ¡No está tan alto! 18 minutos 18 minutos Y yo creo que Lo vamos a dejar hasta aquí Porque 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 Yo creo que si hago mucho De este juego Se van a O sea ¿Qué? Al menos Déjame prender la La antorcha, ¿no? No llega Qué Qué bastardos Qué bastardos Qué bastardos No veo Qué bastardos Qué bastardos Órale O sea Odio el parkour Y en este juego Me hacen hacer parkour Necesito luz 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 Por favor Alguien me presta un cerillito Por favor Alguien me presta un cerillo O sea, y la luna What the fuck, que fue eso What the fuck No 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 No, 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 no quiero que pase nada malo, no quiero que pase nada malo, oh, no, 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 ahí no es el camino, ingresa, dónde, dónde tengo que ir, dónde tengo que ir, dónde tengo que ir, no puede ser, no me muestras el camino, dónde tengo que ir, no, me voy a tirar yo creo que ahí abajo, sí, dónde es el maldito camino, de allá vengo, no puede ser, de acá que tengo, hay algo, no vaya a salir algo ahí, no vaya a salir algo ahí, no, no hay nada, no hay nada, dónde es el camino, Dios, estoy perdido, estoy perdido, estoy perdido, no, pues, no, pues, quién sabe dónde es, quién sabe dónde es el camino, no, no lo busco, no lo busqué, no busqué dónde es el camino, bueno, para no perder más el tiempo, lo vamos a dejar hasta aquí, gente, en el próximo episodio, si es que les gustó el juego, o quieren saber más acerca del juego, pues, déjenme su comentario aquí abajo, eh, comparten el video si les gusta, y si ustedes quieren, eh, que sigamos siendo una trama de este juego, a mí me parece interesante, pero no sé ustedes, eh, si te gusta el video, coméntalo, dale su like, y más que nada en el video, el juego, y ya saben, bien, eh, nos vamos, nos seguimos viendo en otros video gameplays, de, de este juego, chau chau, gente.